Cerca del mediodía, los vecinos del barrio San Gabriel en límites entre Itagüí y Medellín alertaron sobre una conflagración en una empresa de pinturas. El incendio alcanzó grandes proporciones debido a los productos que allí se almacenan. Para controlar las llamas fue necesaria la acción de 11 máquinas de bomberos y 80 hombres de diferentes municipios del Valle de la Burrá. En el hecho no se registraron personas lesionadas. Los empleados de la empresa causó un incendio en cadena al 100%, un incendio de una empresa de químicos, es un incendio que en dos o tres minutos tiene un punto de inición bastante fuerte. Las autoridades adelantan la investigación para determinar el origen de la conflagración. Inicialmente se habla de un cortocircuito.